Centro Estudiantil San Agustín y Santa Rosa de la Policía Nacional se veían las caras en el Richard Müller de Concepción en partido válido por la segunda fecha del cuadrangular final de la etapa departamental. En el debut de Huancaino se habían perdido, por su parte los de Chupaca llegaban a este cotejo tras un empate. Luego de cumplir con todo lo preestablecido inicio el partido. Desde el vamos iba a ser el César de Cajas el que intentaría mandar en el partido. Apenas a los 4 minutos José Luis Suaz Navarra añadió a gol un centro, sin embargo el tanto sería anulado por posición ilícita. En la repetición se puede apreciar que hay un desvío pero no queda del todo claro si fue de un jugador de cazaquía roja o blanca. Pese al envión con el que salía el equipo rojo atrás también se verían requeridos. Sobre los 10 minutos el meta Brandon Solís caía mal tras un anticipo. Afortunadamente para él y su equipo podía recuperarse. Sabiendo que el empate no era un resultado del todo favorable, Centro Estudiantil San Agustín continuó con su búsqueda en ataque. Y así ya sobre los 19 un saque desde el arco encontró con espacio y bien habilitado a Andrés Vila. Sobre el borde del área el atacante caería pidiendo falta penal de Diego Castillo. Para el juez central de la contienda no existe la falta y ordenaría la continuidad del cotejo. Cese y Santa Rosa empezaron a repartirse llegadas sobre los arcos hasta que finalmente el gol caería. A los 26 y tras una buena triangulación Gerson Espesa ubicaba el 1-0 a favor de los huancainos. Cese encontraba lo que tanto buscaba. La ventaja. Casi de inmediato los santos intentaron la respuesta pero la defensa iba a contrarrestar el ataque blanco. Sin conformarse con la mínima diferencia los cajacinos se acercaban al arco de marrón Ugarte. Hacia los 34 Elías Guayanay pescaría un balón sin dueño para de zurda hacer imposible la reacción de Ugarte. Los subcampeones huancainos lo ganaban y ahora por 2-0. Sintiendo los dos duros golpes Santa Rosa por fin parecía decidido en ataque. Por su parte Cesa que tenía la contra no podía administrarla bien. El equipo Santo lo buscó por arriba pero encontró siempre respuesta. Sobre el final Carlos Pardo Figueroa y Jonathan Marti Corena estuvieron cerca del 3-0 pero este no llegaría. Así seguirían al descanso. Iniciado el complemento y apenas a los 47 el ataque huancaino pediría mano penal de Diego Castillo. Tras un centro y posterior cabezazo de José Luis Soas Navarra el balón golpea en el brazo del 8-Santo. El árbitro mandaba el cobro de un tiro de esquina. Apenas 6 minutos después el equipo policial encontraría el descuento. Un tiro libre de Iván Campos iba a ser peinado a gol por Daniel Inostrosa. A falta de más de media hora los santos se ponían a tiro del empate. Aprovechando la inyección anímica que había supuesto el 2-1 los campeones chupaquinos se lanzaron a buscar el empate. La saga roja tenía mucho trabajo. César lo intentaba esporádicamente. A los 72 Elías Guayanay en un tiro libre obligaría la estirada de Marlon Ugarte. Conforme el cronómetro hacía su trabajo los santos eran cada vez más insistentes. El empate parecía estar cerca. Centro Estudiantil San Agustín se defendía cada vez más cerca del arco de Solís. La recompensa para los chupaquinos llegaría. A los 88 un centro iba a ser despejado por el Metahuancaíno. El balón queda corto y le quedaría a Franklin Salinas que no duda y remata de larga distancia. El globo se colaría en las redes para ubicar el 2-2. Sin más, el partido concluiría en igualdad.